Proyecto Monte del Atardecer Parte 2 Duración del proyecto 2 horas Paso 1 Pinta la base del monte Materiales necesarios para este paso Pintura número 9 Pincel grande Cubierta de plástico para la mesa Puede ser que esta porción se haya vuelto un poco café, no te preocupes, vas a pintar sobre ella Pinta una capa ligera sobre todo el monte Trabaja en secciones comenzando con pinceladas ligeras y amplias Regresa a la misma sección con movimientos breves, esto ayudará a extender mejor la pintura Recuerda pintar debajo de los peñascos Pinta una capa ligera Y ya está antes Pinta una capa ligera Pinta una capa ligera Pinta una capa ligera Por favor, que ya está listo Pinta un plástico para la misma capa ligera Y ya está listo Pinta una capa ligera de madera frente al monte. Más tarde vas a cubrir esta área con arena, así que no te preocupes si faltan unos pequeños puntos. Asegúrate de pintar el borde de enfrente. Desliza hacia atrás hacia cualquier área que se vea fina. Vas a estar añadiendo otros colores de pintura más tarde, así que está bien si no está completamente cubierto. Pon tu montaña a un lado y déjala secar. Paso 2. Pinta las piezas para el proyecto. Materiales necesarios para este paso. 14 piezas para el proyecto. Un palillo, una cubierta de plástico para la mesa, taza de agua, pañuelos o servilletas, conjunto de pintura, pinceles medianos y chicos. Esta es la única pieza que no necesitas pintar, puedes apartarla para más tarde. Comienza con la pintura número 7 y la pieza de madera del hermano Branham y el hermano Joseph. pinta la silueta del hermano Branham en la parte de enfrente, atrás y costados. espera unos minutos y entonces aplica la segunda capa. limpia tu pincel y cambia la pintura número 6. Toma tu tiempo alrededor de los costados. pinta una segunda capa. pinta dos capas del número 5 en todas las piezas de cactus. también puedes dejar las piezas acostadas para pintarlas. la una cubierta del listado. Pulsa un poco con el número 4 en cada ocotillo. Después de que seque, repite con el número 1. No lo cubras por completo, solo queremos motas. Limpia tu pincel y cambia de negro. Pinta la nube. Pegue el palillo a la parte de atrás de la nube con pegamento caliente. Aplica 3 capas a toda la nube. Pinta alrededor de 3 centímetros del palillo. Espera unos minutos y aplica tu otra capa. En la tercera capa, toma pintura extra para darle una textura como de nube. Paso 3. Pintura para resaltar. Asegúrate de revisar a menudo las fotos de referencia durante este paso. Comienza aplicando colores cálidos 6, 7 y 8 a la cara frontal del monte. Crea algunos resaltados mezclando un poco del número 3. Consejo. Puedes mezclar número 3 con cualquier otro color para crear una sombra más clara. Añade un poco del número 8 para ayudar a suavizar los bordes y difumina con el color principal de la montaña. Continúa dando pinceladas ligeras para difuminar. Aplica tus pinturas en pequeñas porciones. Al número 6 se ve un poco oscuro, así que vamos a agregar número 7 para aclararlo y hacer que se mezcle en la montaña. Sigue añadiendo y difuminando porciones de pintura números 3, 6, 7 y 8. Comienza a moverte hacia la cima del monte. Una vez que tengas la primera capa de colores cálidos aplicada, es tiempo de comenzar a añadir pinturas número 1 y 2. Usa pintura número 1 de manera muy cuidadosa. Un poquito de ella hace mucho. Si se vuelve muy oscuro, añade pintura número 3. Usa números 6, 7 y 8 para ayudar a difuminar el gris. Añade sombras debajo de los peñascos con un poco de pintura número 1 y 2. Suaviza la pintura oscura con números 7 y 8. Continúa con las mismas técnicas por toda la cara frontal del monte. Mezcla las pinturas número 1 y 2 para difuminar los peñascos en la cima. Usa la pintura número 8 para difuminar. No olvides las sombras debajo de los peñascos. Una vez que estés contento con el frente, comienza a pintar la parte de atrás y los costados. Has terminado la parte número 2. Encuentro 9 por la parte de atrás vs. Gracias.